Tuvimos en el 2016 un carnaval histórico y queremos que ese carnaval histórico se pueda regular hacia el 2017 principalmente por la seguridad de quienes nos visitan y por supuesto por la seguridad de quienes participamos año con año en el carnaval de Huelgón 5. Cerca de 25 mil ciudadanos de Huelgón 5 y personas de otros municipios, algunos que son los mismos originarios de Huelgón 5 pero que pudieron viajar a otros municipios del Estado, a otras regiones del Estado e incluso a otros países regresan año con año para participar en el carnaval de Huelgón 5. Y queremos pues este año 2017, yo lo digo así, señores de comunicación, autoridades que nos acompañan, por lo menos, por lo menos, ejemplar en todos los accesos el carnaval del año 2016, fue la edición 148. Estamos hablando de que este año estaremos llevando a cabo la edición 149 y por supuesto estamos preparando para el 150 aniversario del año 2016.